Hola Brahim, bienvenido a Milán. ¿Estás listo por este desafío? Sí, sí. ¿Cómo estás contento? ¿Por qué el Milán? Buenas, buenas. ¿Estás contento de esta Milán? Sí, sí. Mucho, mucho. ¿Por qué es el Milán? ¿Por qué es el Milán? Bueno, no puedo hablar, lo siento. ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Brahim.